Migración con Judith Félix, una nueva entrega como cada domingo agradecidísima por su sintonía. Un contenido sin igual en el día de hoy, nuestro acostumbrado segmento interactivo Hablando con mi Gente, donde vamos a hablar de migración, de derecho migratorio, la mejor forma de usted poder irse legalmente a Estados Unidos, Canadá y Europa, además de los extranjeros, ¿verdad? Que se encuentran aquí en la República Dominicana, cómo poder regularizarse. Entre otras cosas también tendremos un Así es Nuestra Tierra, que ahí nos va a preparar un súper reportaje sobre nuestra República Dominicana. Un de viaje con Judith a Charleston, también que ahí estuvo por allá y nos mostrará pues la belleza de esa ciudad. Caso resuelto, un caso que la oficina nuevamente resolvió, señores, y de manera favorable. Así que no se pierdan el súper contenido de Migración con Judith Félix. Ustedes saben que ahí está Papá Dios y yo cuento con su bendición. Así que veamos la Palabra Diaria del día de hoy. Palabra Diaria. Prosperidad. Al dar, recibo. Puede que haya notado que cuando me siento agradecido o feliz, también me siento próspero, sin importar mis finanzas. Esto es porque la prosperidad viene de mi interior. Fomento esta actitud apreciando el bien en todo. Si no puedo verlo inmediatamente, pido a Dios que me lo muestre. Por ejemplo, en medio de una reunión estresante o una conversación difícil, oro para que el bien sea revelado. No reacciono. Más bien espero con calma que la guía divina se manifieste, y dicha guía se presenta como bienestar, cordialidad y comprensión. Esto es prosperidad en acción. La luz resplandece a través de mí desde el santuario interno de mi ser. Experimento la verdadera prosperidad como paz y gozo internos al dar, recibo. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Esta es la oportunidad para tener su apartamento propio en Guandolio. Apartamento de dos habitaciones y dos baños en segundo nivel. Sala, comedor, cocina, gazebo. Área de barbecue. Segunda línea de playa. Acceso privado a la playa y piscina. Seguridad las 24 horas. Este magnífico apartamento puede ser suyo desde 150 mil dólares. Para más información, 809-710-8216. Siga nuestro canal de YouTube, Judith Félix, y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas. No lo olvides, visita nuestro canal Judith Félix en YouTube para que veas todos nuestros programas. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Saludos, soy Eduardo Aquino, soy una persona con discapacidad visual. Yo todo el tiempo he tenido el deseo de visitar los Estados Unidos. He escuchado varios programas de migración cuando escuché a la licenciada Judith Félix en varios programas. Me encantó la forma en que ellas se desenvuelven y se me abrió la idea visitar la oficina. Yo realicé una consulta y de ahí le dije a ella que cobraron la posibilidad que yo tenía para viajar junto a mi madre. Ella me preguntó varios, me dijo que si yo trabajaba, cuáles eran mis ingresos. Y que sí, que yo tenía la posibilidad de hacerlo. Las personas tienen que lanzarse para superarse. Creo que fue una oportunidad que me dieron y empecé el proceso con ella. Siempre vi la bondad de ellas hacia mi persona. Creo que eso me abrió un abanico de posibilidades. La motivación mía para el proceso era conocer los Estados Unidos, ya que he pasado por el problema de discapacidad mucho tiempo visitando médicos y ajetreos. También entendía que necesitaba la oportunidad de recrearme también fuera del país. El proceso que se me llevó a cabo fue muy sencillo, ya que cuando vine a la consulta con la doctora aquí, fue muy sincera. También ella me, los papeles los llenaron muy ágil, incluso me dijo que eran tres semanas, pero me sorprendieron a la semana. Me encontré que fue muy sencilla al darme la asesoría. Cuando fui a Galería 360 fue muy, muy cómodo al poner las huellas, la foto. Y en el consulado también fue muy sencillo porque me consiguieron la cita a primera hora de la mañana, a primera hora, a las 7 de la mañana. Fui el primero que pasé donde la consul. Y fue todo muy chévere, un poco nervioso, pero creo que todo salió bien, gracias a Dios. Yo les recomiendo a cada persona que desee viajar a los Estados Unidos, que lo haga por la forma legal, que busque asesoría de la mejor. Y creo que esta es una de las mejores oficinas que pueden ofrecerles el servicio. Otro caso resuelto. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Iguéi, 809-554-0914. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo, cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar, dándole un toque de confort y elegancia. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Un mundo de opciones para la decoración. Una variedad imposible de hallar en otro lugar. Lo más exquisito para la decoración de hoy, en el kilómetro 15 de la autopista Duarte en Santiago. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Vámonos de crucero en el Pullman Tours Buque Zenix. Ruta Santo Domingo La Romana. San Martín, Antigua, Santa Lucía y Barbados. Siete noches, todo incluido, a partir de $738 dólares. Salidas puntuales desde el 23 de diciembre. Niños gratis. Para más información, llame ahora a Ceylan Tours y viva esta maravillosa experiencia. Para mí, Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo. En Nelly, nuestra preocupación de cada día es servirle mejor. Para eso, contamos con mayor oferta en todo el año, más variedad de vehículos para diferentes usos, mejores coberturas de protecciones, mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo, que incluye el traslado del cliente, más oficinas de alquiler, tenemos oficinas en Distrito Nacional, dos en la zona oriental, Megacentro, San Vicente de Paúl, Santiago, Baní y Bávaro. En los aeropuertos, también tenemos en las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, del Cibao y el de Puerto Plata, mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal, mensual o leasing, más facilidades de pago en reservaciones, pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación, mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi, o sea que tenemos de todo, llámanos y comprobarás por qué Nelly somos movilidad, para reservaciones 809-687-7997, o visita nuestra página web, NellyRat.com, Nelly Rent Car, lo mejor. Seguros Patria, 45 años ofreciendo las mejores opciones en seguros para vehículos, personales, negocios, viajes y repatriación, y nuestro servicio exequial, vital, últimas atenciones. Tú, lo tuyo y los tuyos, asegúralos con Patria, la compañía de mayor prestigio y tradición en seguros de República Dominicana. Para más información, visita nuestra página web, segurospatria.com, y se parte de nuestra gran familia de asegurados. En Expert Tour Travel Agency, tenemos, señores, las mejores ofertas y opciones para vacacionar. Ellos están en las redes sociales, puedes seguirlo y ver la gama de opciones que tienes. Expert Tour RD, Orlando City, cruceros, hoteles nacionales e internacionales, excursiones a la isla Catalina y a la isla Saona, Europa, Estados Unidos, Canadá, de todo, tiene Expert Tour RD. Yo te lo recomiendo. Llama ahora para reservaciones, 809-535-9564, o visita su página web, expertour.com.do. Recuerda, Expert Tour, la mejor opción para vacacionar. Hoy, en Migración con Judith Félix, los dulces de República Dominicana. La gastronomía de República Dominicana es muy diversa, con influencia de la comida española y la africana preponderantemente. En cuanto a los postres se refiere, hay una gama de preparaciones y productos muy típicos de nuestro país, que nos identifican en cualquier parte del mundo. El palito de coco es un dulce muy particular que se prepara a base de azúcar de caña, coco y un colorante rojizo. Es muy popular y se encuentra en cualquier esquina de nuestras ciudades. La variedad de dulces es muy amplia, desde el dulce de coco solo, el dulce de leche de vaca o de chiva, el dulce de naranja con su peculiar amarguito, el dulce de cajuil con su característico almíbar, también el dulce hojalea de batata, que se elabora a partir de batata y coco tierno. También las semillas oleaginosas tienen su uso en la preparación de dulces dominicanos, entre estos hay que mencionar el exquisito dulce de maní, entero o molido. También de semillas de ajonjolí se preparan dulces. Las habichuelas con dulce es otro de los postres preferidos por los dominicanos, elaboradas a base de habichuelas rojas, leche de coco, azúcar, pasas y el toque final de galletitas de leche. El majarete es uno de los postres dominicanos que tiene su plato aparte. Este se prepara a base de maíz tierno, azúcar y leche de vaca. Y no creo que haya un solo dominicano que se resista a este delicioso manjar. El coco es una de las frutas que más se utiliza en la preparación de dulces en República Dominicana. Pero de todas ellas hay que destacar el famoso conconete, a base de harina blanca, azúcar y coco tierno. De todos estos dulces, nada más característicos que la canquiña latigosa. Consiste en un dulce pegajoso y flexible que se vende en forma de varitas y que está presente en casi todas las terminales de autobuses de las ciudades de nuestro país. Eso sí, le aconsejamos que si tiene dientes postizos, mejor la chupe, no la mastique. Sin lugar a dudas, que en un espacio tan corto de tiempo, no podríamos enumerar la inmensa cantidad de dulces y postres de nuestro país. Esos que hacen de la vida del dominicano una existencia más alegre, placentera y muy dulce. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216 Siga nuestro canal de YouTube, Judith Félix, y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas. No lo olvides, visita nuestro canal Judith Félix en YouTube para que veas todos nuestros programas. Si estás casada con un ciudadano norteamericano o casado con una ciudadana norteamericana y este no te quiere hacer el proceso de visa, no es posible que vayas a solicitar una visa de paseo y el cónsul la emite. ¿Por qué? Porque el cónsul te dirá, como dice la ley, como lo prevé la ley, que lo que realmente te corresponde es una residencia. Así que te recomiendo hablar con tu pareja, poner las cosas claras, si te va a pedir o no te va a pedir. Porque una visa de paseo no es recomendable ya que pudiera ser negada con esta situación que tienes. Los lazos fuertes que tienes están en los Estados Unidos, que son tu esposo o esposa y tus hijos, que aunque sean ciudadanos norteamericanos y vivan aquí, se presume que están en los Estados Unidos. Así que vuelvo y te repito, oriéntate. Orientarse siempre será lo primordial, antes de cometer un error garrafal en tu solicitud de visado. Soy Judith Félix, tu abogada de inmigración. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. Esta es la oportunidad para tener su apartamento propio en Guandolio. Apartamento de dos habitaciones y dos baños en segundo nivel, sala, comedor, cocina, gazebo, área de barbecue, segunda línea de playa, acceso privado a la playa y piscina. Seguridad las 24 horas. Este magnífico apartamento puede ser suyo desde 150 mil dólares. Para más información, 809-710-8216. Bienvenidos a Charleston, en Carolina del Sur, un destino turístico importante con calles alineadas bajo magníficas insignas cubierta de musgo español. A lo largo de la línea de costa, en un área conocida como Raybon Row, son muchos hogares pintados en color pastel, hermosos e histórico. La ciudad da la sensación de haberse quedado detenido en el tiempo, gracias a su arquitectura anterior a la guerra y a los paisajes de las plantaciones circundantes. No olvides recorrer sus calles y sentir la balanza de lo antiguo conjugado con lo moderno, visitando sus tiendas y mercadillos. Soy Kai Tejeda, para Migración con Judith Félix. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Buenas noches, mi nombre es Maribel Ramírez Cava. Mi caso es sobre un perdón migratorio. La causa de hacer el perdón fue porque estuve ilegal en Estados Unidos por 10 años. Bueno, yo llegué a Estados Unidos con una visa de paseo por 5 años. Hice varios viajes y al tiempo hice un viaje y no volví en el 2005. Luego de ahí, al quedarme tiempo extra en Estados Unidos, me quedé ilegal. Mi papá hizo una petición, pero al estar fuera del tiempo, ilegal, se corre el tiempo de la espera de 8 años. Pero no procedía nada, nada. Y hice un rastreo con la licenciada Judith Félix. Yo hice el contacto con la doctora a través de los programas de televisión, en donde mi hermana me dice, Mari, pero con el caso tuyo hay una licenciada que puede ayudarte. Ella le hace un rastreo al proceso y te dice si tú califica para el perdón. Mi hermana hizo contacto con la licenciada Judith Félix, me hizo el rastreo migratorio para saber cuál era la situación y empezamos el proceso. Entonces, en ese tiempo llegó la cita del consulado, donde decía que yo tenía que venir a República Dominicana a hacer la entrevista consular. Y entonces, la doctora me apoyó en todo el proceso del perdón migratorio, que era completar toda la información. El proceso duró 8 meses, pero ella me dijo, es un proceso largo, pero es seguro. Usted califica con todas las condiciones, porque no hay delito en todo el proceso. Y yo fui una persona que duré 10 años allá, pero pagué mis impuestos, no me metí en problemas, y eso ayuda. Y más con la experiencia de ella, hizo todo el proceso, las evidencias necesarias para que se diera el caso. O cuando fui a la cita, como ya tenía el perdón, he aprobado, inmediatamente, en dos días me llegó la residencia. El proceso ya normal, te entrevistan, te preguntan, y como yo en la petición tenía a mi hija pequeña, en ese tiempo estaba pequeña, pero pasaron 10 años, también aceptaron su residencia, que eso fue lo que más me emocionó del proceso, porque pude llevar a mi hija, o me la puedo llevar en el momento que quiera, para que viva ella conmigo. Me siento súper feliz, súper agradecida, que es la palabra, porque en Estados Unidos, muchos pseudos licenciados te dicen que sí, que todo se va a resolver, pero en realidad te cogen el dinero, te dicen que sí, que mañana, y no te resuelven. ¿Le pasó eso? Sí, en los 10 años de espera, eso fue lo que más, el proceso tenía que esperar, porque siempre la residencia es el alga, pero ellos te envuelven diciendo que no, que en tres meses, que en cuatro meses, que uno me dijo que en dos años, y el dinero se fue de traer y no se logró nada. Yo les recomiendo que se informen, que busquen la manera de que sean un abogado experto. Si están allá en Estados Unidos, pueden contactar a la doctora, porque se puede, se puede desde allá hasta aquí, porque cuando yo empecé el proceso, yo estaba allá todavía, viviendo. Y a través del internet, con ella, las secretarias, las muchachas, se hizo todo el proceso. Entonces yo les recomiendo que se informen de una persona experta, para que cuando se llegue el momento, esa persona sepa ayudarlo. Que estoy súper agradecida, que le deseo que siga en su proyecto, de dar alegría a toda la persona que ella está ayudando. Muchas gracias. Otro caso resuelto. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo, cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar, dándole un toque de confort y elegancia. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Un mundo de opciones para la decoración. Una variedad imposible de hallar en otro lugar. Lo más exquisito para la decoración de hoy, en el kilómetro 15 de la Autopista Duarte en Santiago. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Vámonos de crucero en el Pullman Tours Buque Zenix. Ruta Santo Domingo La Romana. San Martín Antigua, Santa Lucía y Barbados. Siete noches, todo incluido, a partir de $738 dólares. Salidas puntuales desde el 23 de diciembre. Niños gratis. Para más información, llame ahora a Ceylan Tours y viva esta maravillosa experiencia. Para mí, Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo. En Nelly, nuestra preocupación de cada día es servirle mejor. Para eso, contamos con mayor oferta en todo el año, más variedad de vehículos para diferentes usos, mejores coberturas de protecciones, mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo, que incluye el traslado del cliente, más oficinas de alquiler. Tenemos oficinas en Distrito Nacional, dos en la zona oriental, Megacentro, San Vicente de Paúl, Santiago, Baní y Bávaro. En los aeropuertos, también tenemos en las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, del Cibao y el de Puerto Plata. Mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal, mensual o leasing. Más facilidades de pago en reservaciones, pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación. Mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi. O sea que tenemos de todo. Llámanos y comprobarás por qué, Nelly, somos movilidad. Para reservaciones, 809-687-7997 o visite nuestra página web, NellyRat.com. Nelly Rent Card, lo mejor. Seguros Patria, 45 años ofreciendo las mejores opciones en seguros para vehículos, personales, negocios, viajes y repatriación. Y nuestro servicio exequial, vital, últimas atenciones. Tú, lo tuyo y los tuyos, asegúralos con Patria, la compañía de mayor prestigio y tradición en seguros de República Dominicana. Para más información, visita nuestra página web, segurospatria.com y sé parte de nuestra gran familia de asegurados. A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente. Hola, amigos, Hablando con mi Gente. Aquí estamos nuevamente llevándoles las noticias sobre migración. Miren, me ha llamado mucho la atención y por eso lo voy a decir aquí. Y es cómo regularizarte si eres extranjero en la República Dominicana. Si eres extranjero, quieres regularizarte, ¿cómo puedes hacerlo? Fíjate, la mejor forma siempre para poder obtener la residencia dominicana, debes te solicitar la visa de residencia o la visa de trabajo por reagrupación familiar en el consulado dominicano en tu país. Una vez solicites esa visa en el consulado dominicano en tu país, pues entonces llegas a la República Dominicana y aquí se somete la Dirección General de Migración, lo que son pues las documentaciones pertenientes y luego en tres o cuatro meses, dependiendo de tu nacionalidad, la tarjeta de residencia será emitida. En principio por dos años, todo depende. Luego hay que ver si dependiendo del tiempo de residencia que tengas en la República Dominicana, pudieras solicitar la nacionalidad dominicana. Así que orientarse que es primero. En las noticias, pues, en los Estados Unidos tenemos que, sigue la contienda, ¿verdad?, entre Donald Trump y Hillary Clinton. Hillary ya, gracias a Dios, tiene una ventaja bastante elevada, a diferencia de Donald Trump, que cada día pues va bajando ya las tasas, ¿verdad? Por la gran tasa de rechazo, retrógado, racista, con problemas mentales y bueno, y ya saben. Bueno, miren, en el ámbito europeo tenemos que, hay complicaciones, España se está levantando, pero hay complicaciones porque todavía no se sabe quién se va a quedar en el poder, qué va a pasar, vamos a esperar qué van a decidir, si van a hacer acuerdos entre los partidos, porque eso depende, de eso depende mucho, la estabilidad migratoria de España y también los requisitos para, pues, las regrupaciones familiares y los visados, dependiendo si viene un gobierno más conservador, más liberal, más proinmigrante, menos proinmigrante, todo dependerá de lo que pase en estas elecciones. Vámonos con una llamadita, hola, buenas, hola, sí, buenas, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? De Santo Domingo. Santo Domingo, ¿cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Eh, así es, yo soy casado 20 años con una ciudadana norteamericana. ¿Ciudadana norteamericana? Sí, pero ella me abandonó hace 10, más o menos. ¿Y por qué? ¿Por bueno? No, se fue y más nunca. ¿Te portabas mal? Eh, no, no, en los motivos, todavía no en los motivos, porque yo que no sabe. ¡Wow! Ni localizar, ni en los localizar por Facebook, por ningún lado, porque yo que no saben que estoy sinés, tengo que ser considerado o pedir con un papel. No, no, es que es imposible, si ella no aparece, si ella no está, no vale la pena que tú sigas con los documentos. ¿Hace cuánto no sabes de ella? ¿Hace cuánto? No sabes de ella. Hace 10 años y pico. ¿10 años y pico? Imagínate. No, ya ustedes no tienen nada. ¿Lo que tú quieres? ¿Una visa o algo, verdad? Me imagino. Claro, pues yo no sé organizar la tabela. Te recomiendo que te divorcies. Existe un divorcio que se llama divorcio por domicilio desconocido y es una figura que se da en nuestro país. Entonces podemos divorciarte para que el consul vea que tú no tienes ningún vínculo con ella y lógicamente deberás calificar como cualquier otro para la visa de paseo. La buena solvencia económica, el buen ingreso, un vehículo a tu nombre, todo eso va a ser esencial, ¿ok? Para hacer el procedimiento. Vamos entonces con el siguiente Facebook, ¿verdad? Facebook. Adelante. Me gustaría saber si puedo ir a solicitar la visa para mi hijo de 11 años. Su padre no le interesa ir ya que no desea solicitar visado. Esta es una consulta de Maritza Díaz. Maritza, esto pasa muchas veces. Por lo general, el papá del niño debe ir a la entrevista a dar el ok de que su hijo viaje, ¿ok? Él debe ir a la entrevista a decir que sí, que él quiere que su hijo viaje y eso va a ayudar bastante. Entonces, otra cosa, el hecho de que él no quiera ir a solicitar la visa no quiere decir que él no deba llevar la solvencia económica también de él. O sea, es como si fuera a solicitar el papá. Deben de llevar ambos la solvencia económica, los lazos económicos, familiares y sociales, porque como el niño tiene 11 años, su visa no es automática, sino que va a tener que calificar, porque según la ley y según lo establecido también por el consulado, los niños menores de 7 años, la visa es automática si ambos padres tienen. Pero si no tienen ambos padres, entonces debe ir a una entrevista normal y evaluará nuevamente la solvencia económica de los padres para saber si califica. Fui pedido por mi madrastra ciudadana americana cuando tenía 20 años de edad. El caso fue aprobado, pero en el proceso he cumplido los 21. ¿En qué me afecta esto? Esta es una consulta de Juan Medina. Bueno, gracias Juan por seguirnos. Mira, Juan, sí existe la posibilidad, porque existe una ley que se llama Ley de Protección al Niño, Child Stars Protection Act. En esta ley, pues, protege a los hijos de ciudadanos y jastros de residentes que hayan pasado la mayoría de edad, pero me dices que ella te pidió a los 20 años. O sea, te aprobaron antes de cumplir los 21 y eso ayuda bastante. El hecho de que hayas cumplido los 21 durante el proceso no quiere decir que te quedes fuera ni que te vaya a durar más tiempo. Si es como me dices, no te quedas fuera y el proceso sigue. ¿Ok? Así que ya sabes. Hola, buenas. Hola. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? Muy bien. De aquí de Santo Domingo. Tengo una preguntita para usted. Cuéntame, ¿cómo te ayudo? Bien. Mire, yo soy soltera. Nunca me he recibido a buscar visa hasta por prejuicio. Tengo una hija de 20 años, mayor ya de edad, y tengo dos niños de 12 y 5 años. ¿Cómo yo manejaría? O sea, yo pienso ahora mismo ya estoy esperando la cita para la visa de paseo. ¿Cómo yo manejaría el hecho de yo poder solicitar visa para mi a mayor de edad? Pero, ¿tú tienes la visa ya? No, no la tengo. Estoy esperando ya la cita. Tengo ya todo programado. Ok. ¿Y qué edad tiene tu hija? Voy con mis dos hijos pequeños porque me dijeron que ella debe de ir sola. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Qué edad tiene tu hija mayor? Para que le den visa a ella también. ¿Qué edad tiene tu hija mayor? 20 años. ¿Ella está estudiando? Sí, ella está estudiando y trabajando. ¿Y depende de ti? ¿Depende de ti completamente? Sí, totalmente. Pues entonces lo mejor es que la incluyas en la petición porque si la dejas sola no le van a dar la visa por ahora hasta que ella tenga unos 22 y tenga cierta madurez y economía y todo eso. Entonces, aunque sea mayor de edad, mi recomendación es que la incluyas con los otros dos pequeños. ¿Ok? Es lo que yo te recomiendo. Puedes pasar por mi oficina para nosotros ayudarte con el proceso. Ahí están los teléfonos en pantalla. Santiago, Santo Domingo e Igüey. Vámonos a una pausa comercial. Enseguida retornamos. Siga nuestro canal de YouTube Judith Félix y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas. No lo olvides, visita nuestro canal Judith Félix en YouTube para que veas todos nuestros programas. Para mí, Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo. En Nelly, nuestra preocupación de cada día es servirle mejor. Para eso, contamos con mayor oferta en todo el año, más variedad de vehículos para diferentes usos, mejores coberturas de protecciones, mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo que incluye el traslado del cliente, más oficinas de alquiler, tenemos oficinas en Distrito Nacional, dos en la zona oriental, Megacentro, San Vicente de Paúl, Santiago, Baní y Bávaro. En los aeropuertos, también tenemos en las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, del Cibao y el de Puerto Plata. Mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal, mensual o leasing, más facilidades de pago en reservaciones, pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación. mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi. O sea que tenemos de todo. Llámanos y comprobarás por qué Nelly somos movilidad. Para reservaciones 809-687-7997 o visite nuestra página web NellyRat.com Nelly Rent Card lo mejor. Seguros Patria 45 años ofreciendo las mejores opciones en seguros para vehículos, personales, negocios, viajes y repatriación y nuestro servicio exequial vital últimas atenciones. Tú, lo tuyo y los tuyos asegúralos con Patria la compañía de mayor prestigio y tradición en seguros de República Dominicana. Para más información visita nuestra página web segurospatria.com y se parte de nuestra gran familia de asegurados. señores, y yo compro por ti se la lució en el día de hoy con este bellísimo vestido, miren que belleza en amarillo, miren los hombros, vamos a ver ese detallito de los hombros, miren que hermosura, miren hasta aquí abajo, todo bellísimo, mi gente de yo compro por ti, muchísimas gracias, yo compro por ti 76, agréguenla al Instagram ahora mismo porque estas bellezas solo las consigues en yo compro por ti 76. Hoy, en Migración con Judith Félix conoceremos Grecia. Grecia es un país europeo que se encuentra en la zona sureste del continente, lleva por nombre oficial República Helénica y forma parte de la Unión Europea. Este país se caracteriza por su gran contenido histórico que data de los primeros siglos de la humanidad, su desarrollo del arte y la cultura así como su trascendencia en el tiempo. Una de las importantes islas de este país es Míkonos, ubicada a unas 110 millas náuticas del Pireo con una población cercana a los 6.000 habitantes y que ofrece a los visitantes más de 80 kilómetros de bellas costas con mucha vida nocturna, playas arenosas y sol durante casi todo el año. Aquí comenzaron a llegar los primeros turistas en el año 1950, maravillándose con su gran cantidad de restos arqueológicos y su belleza natural. Su capital constituye un típico pintoresco pueblo con capillas blancas y calles estrechas, molinos y luminosas calles. La parte más antigua de la ciudad es Castro y es allí donde se ubica el Museo Folclórico en un sector del Castillo Veneciano donde además se localiza la llamada Pequeña Venecia. Desde el puerto de Míconos, pequeño pero de mucho movimiento, parten regularmente lanchas taxi con destino a la isla para recorrer las ruinas que fuera el lugar del nacimiento del santuario de Artemis y Apolo. Otro de los sitios que merece la pena visitar es la iglesia de Panagia para Portiani. También podemos visitar Atenas, la capital de Grecia. Es la cuna de la democracia formal. Se cree que su nombre proviene de la diosa Atenea, quien habiéndose disputado la ciudad con Poseidón, obtuvo el triunfo, representándose la victoria de aquella contienda en el templo de Acrópolis. Considerada además la cuna de la cultura occidental, Atenas es poseedora de innumerables y valiosos restos arqueológicos como por ejemplo el Partenón de Atenas, la Torre de los Vientos y la Acrópolis. Otra de las islas importantes y majestuosas de Grecia es Santorini. Esta es la joya de las islas griegas. Es absolutamente diferente a todas las islas o a cualquier isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. Su capital es el pueblo de Zira y su principal puerto es el de Asinios. Santorini es un pueblo mediterráneo colgado sobre el acantilado con vistas a la caldera y el mar Egeo. En Santorini cada detalle es belleza. Tiene forma de media luna en su parte interior, donde antiguamente estaba el gran volcán. Existen otras series de islas más pequeñas pero muy bellas. Al oeste Santorini es escarpada y rocosa destacando su gran precipicio sobre el mar mientras que al sur va descendiendo lentamente hasta el mar donde las playas de arena oscura enamoran al viajero. Santorini aunque de pequeño tamaño tiene preciosos y pintorescos pueblos que merece la pena conocer y visitar además de su capital que es Tira o Fira. Muchas son las excursiones y actividades que en Santorini podemos realizar. Es una isla para descubrirla e investigar todos sus maravillosos rincones. Migración con Judith Félix le invita a conocer el mundo otras culturas otras ciudades otros pueblos otras historias. Consulado de España no admite las declaraciones tardías si quien te pide es tu progenitor o progenitora es decir tu padre o tu madre. Te recomiendo hacer una prueba de ADN en los laboratorios autorizados por el Consulado de España antes de solicitar la reagrupación familiar por régimen comunitario. Así te evitas perder mucho tiempo dinero y también no hacerte muchas ilusiones. Además de la declaración tardía será necesario siempre y cuando seas mayor de edad pues demostrar la solvencia económica y que dependes económicamente de tu padre o tu madre. Recuerda orientarse es primero. ¡Contáctanos! Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo 809-508-1621 en Santiago 809-583-379 y en Iguéi 809-554-0914 En Expert Tour Travel Agency tenemos señores las mejores ofertas y opciones para vacacionar. Ellos están en las redes sociales puedes seguirlo y ver la gama de opciones que tienes Expert Tour RD Orlando City cruceros hoteles nacionales e internacionales excursiones a la isla Catalina y a la isla Saona Europa Estados Unidos Canadá de todo tiene Expert Tour RD yo te lo recomiendo llama ahora para reservaciones 809-535-9564 o visita su página web expertour.com.do recuerda Expert Tour la mejor opción para vacacionar a veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo es duro tratar de superarte día a día controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección pero a todos aquellos que me preguntan yo les respondo lo mismo que un día decidí que quería volar Air Europa porque todo el mundo puede volar en Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas corrección de chasis cambio de color pérdida de placa y duplicados de matrícula todo esto en 24 horas Soluciones JC comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216 esta es la oportunidad para tener su apartamento propio en Guandolio apartamento de dos habitaciones y dos baños en segundo nivel sala comedor cocina gazebo área de barbecue segunda línea de playa acceso privado a la playa y piscina seguridad las 24 horas este magnífico apartamento puede ser suyo desde 150 mil dólares para más información 809-710-8216 siga nuestro canal de YouTube Judith Félix y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas no lo olvides visita nuestro canal Judith Félix en YouTube para que veas todos nuestros programas a continuación nuestro segmento interactivo hablando con mi gente retornamos aquí estamos nuevamente recuerden que esto es gratis recuerden que esto es gratis esa es la palabrita favorita de todos llamen señores escriban que yo voy a estar contestando todas sus inquietudes recuerden que quizás no podré contestar la gran mayoría porque son muchísimas pero hago un gran esfuerzo ok vamos a ver entonces nuestro próximo correo o el Facebook el Facebook adelante mi novio español me ha mandado una invitación para ir a visitarlo a su país cuáles son los pasos para obtener el visado a partir de esta invitación esta es una consulta de Leyandra Peralta Leyandra vamos a ver fíjate algo Leyandra el hecho siempre lo digo y que bueno que escribes y te orientas el hecho de que ese amigo novio que te gusta tanto español te invite no te garantiza la visa porque no te garantiza la visa la invitación porque el cónsul de España lo que le interesa ver son tus lazos aquí en la República Dominicana que puedes tú demostrarle a ellos que estás bien económicamente aquí bien socialmente aquí bien familiarmente es decir que tienes los tres golpes lazos económicos familiares y sociales que pueden probar que no te vas a quedar en España sino que vas a retornar si tú no cuentas con esos requisitos pues el hecho de que él te invite no garantiza absolutamente nada eso era antes que las cartas de invitación si importaban y eran muy determinantes en la solicitud del visado pero como la gente empezó a quedarse pues ya los cónsules no creen en nada de eso y lo que hacen definitivamente es ahora evaluar estrictamente al solicitante y si cumple con los requisitos el visado es emitido pero de lo contrario no creo que pueda ser emitido de todos modos es lo que yo siempre digo conózcanse que él venga aquí hablen si se enamoran y si hay amor y si las cosas de verdad van en serio entonces que te ponga el anillito linda y te firme el papelito y se case contigo porque si él está tan enamorado ¿verdad que sí? que lo haga de esa forma bien ya sabes tenemos llamada hola buenas noches buenas noches ¿cómo estás? gracias bendecida amén amén bendiciones recibidas que bueno ¿cómo te puedo ayudar? cuéntame oye tengo dos preguntas el niño me pidió el ciudadano ya tengo cita para el 27 del mes que viene pero no nos asesoramos se nos pasó porque no contábamos con dinero ni recursos ni no ayud no tengamos a nadie además se hizo una sola se pagó una sola aplicación por mí no por mi esposo que es su padrastro porque cuando el papá de mi hijo le dio a hacer el viaje y el papá de mi hijo el ciudadano no dejábamos yo estaba embarazada no dejábamos y cuando yo me cansé con mi esposo doctor ahora mi hijo tenía 4 años yo no dejé que me lo declarara en el consulado cuando nació porque me lo quería que antes lo quería llevar porque era de mi marido ya y cuando yo decidí que él quería viaje yo tenía ya 6 años entonces ya yo tenía ya 4 años estaba con mi esposo ya el brazo de mi mi hija me pidió el año pasado el primero de mayo de 2015 pero la mamá pagaba una sola aplicación por mí pero él me pidió casado entonces ya la cita es el 27 de mes que viene yo mandé en el traviso me mandan a decir que si yo tenía a personas que dependían de mí y mandé la factura de mis hijos que son todos menores ok lo digo que va a cumplir ahora en una semana 21 años pero ya tengo todo listo y yo quiero saber si yo puedo como casada a mi esposo y a mis hijos que oportunidad yo tengo de que cuando yo vaya ahora yo vaya a comer y lleve todo déjame explicarte déjame explicarte a tu esposo lo puedes incluir al momento de la entrevista sin ningún problema el consul te lo va a permitir ok porque si es como tú me dices que cuando ustedes se casaron tu hijo tenía 4 años de edad pues entonces no hay ningún problema y él te lo va a incluir ahora bien a los hijos menores ahí el caso se complica ahí es casi imposible que te puedas llevar a tus hijos menores porque la ley no lo permite debes irte y luego de que te salga la residencia que puede ser en 2 meses más o menos pues entonces haces una petición por tus hijos menores y el tiempo es de un año de duración aproximadamente de este procedimiento pero te adelanto te adelanto que tu esposo si puede ser incluido en el momento de la entrevista pero lamentablemente los hijos no vámonos con el próximo Facebook entré a Estados Unidos con visa de turista en 2010 y me quedé indocumentado ahora tengo una relación con una joven residente y aquí nos vamos a casar ¿cree usted que con esto pueda lograr regularizar mi situación? esta es una consulta de José Hernández José Rafael te tengo una excelente noticia y la respuesta es sí si te puedes casar con esa residente en Estados Unidos y someter la petición someter un perdón por la estadía ilegal yo espero que nada más hayas cometido ese delito que no hayas cometido ningún delito grave ni nada por el estilo y entonces se hace la petición y se hace el perdón una vez aprobado el perdón sales hacia la República Dominicana y entonces aquí te emiten tu visado de residencia bien así que esto es un gran notición y serás beneficiado por esta benévola actuación del presidente para Comama se acabó se nos acabó el tiempo señores muchísimas gracias por su sintonía recuerden el compromiso todos los domingos a esta misma hora y por este mismo canal recuerden también que tenemos oficinas en Santo Domingo Santiago y Güey que pueden ver el programa a partir de este momento por nuestra página web JudithFelizRD y por supuesto nuestras redes sociales nuestro Instagram JudithFeliz01 JudithFeliz y JudithFeliz en todas las otras bien hasta la próxima Dios mediante nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo